El calor no favorece la circulación y por tanto sí la aparición de varices. Hoy hablamos de altas temperaturas y de cómo protegernos del calor. Lo mejor es usar cremas protectoras, beber abundantes líquidos y por supuesto agua. Usar ropa ligera y de colores claros y, cómo no, utilizar gafas de sol y sombrero en las principales horas del día. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Alicante acogió el IV Congreso Nacional de Enfermería en Cirugía en el que se habló del trato de los profesionales con el paciente, entre otros temas. En Valencia se ha celebrado el segundo curso de Mesoterapia para Enfermería, una técnica de medicina estética sobre la que las enfermeras han mostrado mucho interés. Enfermeras del Colegio de Castellón están ultimando los detalles para la creación de un grupo de trabajo en terapias naturales. El año pasado los servicios sanitarios de la Comunidad Valenciana atendieron a un total de 22 personas con síntomas de un golpe de calor. Estos van desde la deshidratación, la insolación, el ahogo o las náuseas. Para evitarlo, los profesionales sanitarios recomiendan seguir unos consejos fundamentales. Hidratarse y protegerse del sol, beber abundantes líquidos, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, realizar comidas ligeras, salir de casa a primera hora de la mañana o a última de la tarde y, por supuesto, no hacer deporte en las horas centrales del día. Hay que prestar especial atención a las personas mayores, enfermos crónicos, menores, personas con movilidad reducida, obesidad o que realicen trabajos o esfuerzos físicos importantes soportando altas temperaturas. El calor es también enemigo si hablamos de la aparición de varices. Estas afectan a en torno al 30% de la población. De cómo prevenirlas ha hablado un grupo de matronas en un curso celebrado en el Colegio de Enfermería de Valencia. El Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido una sesión didáctica sobre prevención de insuficiencia venosa en el embarazo. La terapia compresiva está infrautilizada y es una terapia muy sencilla, muy fácil de aplicar y que da muy buen resultado. No es perjudicial para el feto. Mediante material didáctico, las matronas han repasado los factores que pueden provocar las varices, como el aumento de peso o una postura mantenida, como estar sentados o de pie durante mucho tiempo seguido. Las mujeres van a recibir nuestro trato y nuestra formación, entonces es importante que sepamos dónde estamos trabajando. Desde el propio Colegio de Enfermería se ha recordado la importancia de la formación y se ha valorado muy positivamente la respuesta de las matronas asistentes. El anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales está movilizando a los diferentes colectivos afectados. Un ejemplo es la mesa redonda celebrada en la sede de la Universidad de Alicante, en la que estuvieron representados los miembros de la Unión Profesional de la provincia. Una ley que en la práctica puede implicar la desaparición de la mitad de los colegios y un alto intervencionismo. Los colegios que pierden la obligatoriedad dejan a esos profesionales al amparo de cualquier institución que quiera controlarlos. En este caso va a ser el gobierno, las empresas las que podrán hacer lo que quieran con estos profesionales. Y la misión principal, que es la formación continuada de los profesionales, la acreditación profesional, y luego la protección del ciudadano, de caer a una mala praxis, pues todo esto queda en el aire totalmente. Lo que se pretende con esta ley, más que mejorar la situación de los colegios profesionales, es hacerlos desaparecer. Yo creo que la ley parte de un desconocimiento absoluto de cómo funcionan los colegios profesionales y de la realidad social y de la defensa que los colegios hacen de los ciudadanos. Desde el Fórum Enfermero del Mediterráneo se ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas representativas de la enfermería para unirse ante el anuncio de organizaciones médicas que han mostrado su intención de cerrar la puerta a la enfermería en la dirección de las unidades de gestión clínica de atención primaria. Las enfermeras reclaman un cambio en el enfoque del sistema sanitario, apostando por el cuidar en lugar del curar y minimizando la excesiva medicalización actual del sistema. Y en Castellón, la denuncia realizada por el Colegio de Enfermería ha paralizado la fiesta que pretendía dar un club de alterne con temática enfermera como reclamo sexual. El colegio lo que ha fet no es más que lo que toca, que es defender la honorabilidad de sus profesionales y la honorabilidad de la profesión cara a la sociedad. Lamentamos estos acontecimientos que suelen producirse cada cierto tiempo. Todavía la sociedad tiene ese estereotipo sexista que ha perseguido y persigue todavía a la profesión de enfermería. Por lo tanto, ante esas personas, contundencia, que es lo que ha hecho el Colegio de Castellón, y resultados. La seguridad del paciente o la continuidad asistencial tras una cirugía. De estos y otros temas hablaron más de 300 enfermeras en el IV Congreso Nacional de Enfermería y Cirugía, celebrado en Alicante. Durante los tres días en los que se prolongó el Congreso, se llevaron a cabo seis talleres sobre temas de actualidad en cuidados al paciente quirúrgico y el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Además, se presentaron 80 comunicaciones y pósters de enfermeras de toda España que permitieron visualizar y debatir sobre el trabajo de los profesionales de enfermería en los ámbitos de atención al paciente quirúrgico. La enfermería se caracteriza por el trato humano con las personas, principalmente, y hay un aumento de las quejas de los ciudadanos respecto al trato humano que se da en la sanidad pública española. Entonces, queríamos enfocar el Congreso sobre este tema en particular y hemos creado una mesa específica para ello en la que incluimos a los ciudadanos y a las asociaciones de usuarios que están en contacto con los ciudadanos dentro de los centros sanitarios. La mesoterapia consiste en la aplicación de unas microinyecciones a nivel intradérmico que ayudan a dar mayor luminosidad a la piel y también a reducir el volumen. Así lo aseguran las profesionales de enfermería que aplican esta técnica de medicina estética. Con todos estos elementos se aplica la técnica de mesoterapia tanto facial como corporal. La mesoterapia es una técnica que consiste en unas microinyecciones que se realizan a nivel intradérmico y que lo que van a hacer es estimular el metabolismo celular. De la aplicación de esta técnica, de los materiales, de la preparación de la piel, etc., se ha hablado en el segundo curso de mesoterapia facial y corporal para profesionales de enfermería. Un curso acreditado por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y que, dado el gran interés de la enfermería, está dando pie a otras iniciativas. Ya estamos montando al amparo institucional del Colegio de Enfermería de Valencia la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras en Estética y Cuidados Corporales o de la Imagen Corporal. Por tanto, a la hora de poner en práctica la mesoterapia, ¿qué protocolo se debe seguir? Es muy importante la desinfección y aplicaríamos la técnica que consiste simplemente en dar múltiples pinchazos a lo largo de toda la cara, siguiendo siempre las líneas de tensión de la piel para que se note lo menos posible. La pápula sería así, ir uno a uno, inyectar un poquito más de líquido y formar la pápula. Si hacemos el napas, nuevamente, apretando el émbolo. El tratamiento facial se realiza con una periodicidad disemanal las cuatro primeras sesiones, para después ir espaciando cada vez más. En el caso de aplicar el tratamiento corporal, Enfermería recomienda una vez a la semana y unas 10 sesiones para empezar. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura. La Asociación de Enfermos de esta patología en Castellón y Profesionales Sanitarios del Hospital General Universitario de la provincia castellonense han aunado esfuerzos para crear la primera guía de actuación. Una patología neuromuscular que desde 2011 es tratada por un grupo de trabajo formado por profesionales sanitarios de los hospitales provincial, La Madalena, el Hospital General de Castellón y que, entre todos, han elaborado esta guía clínica con la colaboración de la Asociación del Paciente de ELA. En ella se interrelacionan especialidades con un único fin, acortar tiempos y dotar de calidad asistencia al enfermo. Para conseguir este objetivo, el papel de enfermería es fundamental dentro del circuito de atención a pacientes de ELA que trata 11 casos en la actualidad. Hay unas recomendaciones desde la Sociedad Europea de Neurología donde dice que estos pacientes deberían estar atendidos por un equipo multidisciplinar. Entonces, en Castellón, desde noviembre del 2011, nos hemos organizado para que esto sea así. Toda información que podemos transmitirnos de unos a los otros es muy importante, ¿no? Que esas algunas soluciones grandes no las tenemos, pero los chicos, si las tenemos, no las podemos transmitir de unos a los otros. Evaluar los parámetros que deben guiar las actuaciones en materia de salud, salud en la mujer y en el niño, y en el ámbito de la cooperación. Estos han sido algunos de los temas que se han abordado en el Seminario Salud y Cooperación que ha organizado la Universidad de Alicante en el Sanatorio de Fontilles. Enfermeras, médicos, periodistas y distintos miembros de ONGs han sido los encargados de debatir y desarrollar la temática para averiguar cómo superar las brechas de desigualdades que afectan a las mujeres. Desigualdades que han vivido en primera persona ponentes como las enfermeras Isabel y Lidia, miembro del Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante. El género y la cooperación es algo que no solamente se realiza en el exterior, sino que hay que tenerlo presente también en el lugar en el que convivimos. Lo que voy a hablar es de alguna forma de lo que yo he vivido en esas experiencias en Ruanda, en el Sáhara, en Perú, en República Dominicana, pero siempre con un enfoque de formación y de género. Son muchos los profesionales sanitarios que se interesan por la aplicación de tratamientos de terapias naturales como complemento a la medicina tradicional. En el Colegio de Enfermería de Castellón se ha realizado la primera reunión para formar un grupo de trabajo en terapias naturales. El grupo de trabajo está abierto a todos los colegiados y su objetivo no es otro que el de dirigir al usuario hacia estilos de vida saludables basados en un modelo holístico. Cabe recordar que una de cada diez enfermeras emplea en su práctica profesional terapias naturales y complementarias en el cuidado que presta a la población. Divulgación, formación e introducción de las técnicas en los centros sanitarios públicos. El objetivo en común sería entrar dentro de las nuevas leyes que están haciendo a nivel estatal el Ministerio de Sanidad sobre la regulación de terapias naturales alternativas para que los enfermeros no nos quedemos fuera. En una becada pueden pasar muchas cosas, anécdotas, vivencias, sueños, proyectos... De todo ello han hablado enfermeras y enfermeros que cursaron sus estudios en la Universidad Teu Cárdena Herrera de Valencia. La institución lleva diez años impartiendo la titulación de enfermería. No me quiero emocionar, pero es inevitable. Es que han sido los que nos han ayudado a abrirnos en el mundo de la docencia. Nosotros vinimos, la mayor parte de los profesores dejamos la asistencia, sobre todo los enfermeros, dejamos la asistencia por venir a formar parte de este proyecto tan bonito que ahora mismo ya llevamos catorce años prácticamente y que ha sido todo un reto. Hemos compartido muchísimo. Con ellos hemos tenido muchas dificultades, pero todas ellas han supuesto siempre para bien. Siempre han sido para bien. Reencuentro con compañeros que hace muchos años que no veo y recordar viejos tiempos. Encontrarme con amigos, porque aparte de compañeros de carrera, muchas de las personas se han convertido en amigos. Aquí en la playa de Cullera nos despedimos en este último informativo del mes de julio. En agosto los informativos llegarán de forma quincenal, así que les espero ya el próximo viernes, día 8, como siempre, a partir de la una y media. Y recuerden, protéjanse del sol. Adiós. 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 Adiós.